Soy David García. Vengo de una comunidad humilde y unida. Y aquí, defendemos lo nuestro. Fui al ejército como mi papá y gracias al G.I. Bill, dediqué mi carrera al éxito de nuestros hijos. Marché con maestros por sueldos justos y para mandar un mensaje al republicano Doug Ducey y sus amigos billonarios. Los que ganan más, deberían pagar más. Hay muchas maneras de defender lo nuestro, pero la más importante es tu voto. Gracias.